Se ha dado la alargada a la cuarta y última serie de clasificación de estos 400 metros planos damas. Participan por pista 2, Giorgia Reyes, de Atlético Puente Alto. Pista 3, Patricia Rao, de Universidad Católica. Pista 4, Carolina Muñoz, de Atlético Francés. Pista 5, María Paz Reyes, de Atlético Phoenix. Pista 6, Jocelyn Rojas, de Yai Yai. Y por pista 7, Alejandra Carreño, de LAM. Últimos 30 metros para la lintera de esta última serie. Ganadora pista 2, Giorgia Reyes, de Atlético Puente Alto.